Noticias del Táchira Una actividad trimestral, este viene siendo el cierre trimestral del programa Tierra Tachirense. Viene desarrollándose a través de docentes en comisión de servicio de la Dirección de Educación que llevan a cabo una actividad muy bonita con mucha vocación en donde seguimos reforzando lo que son las actividades culturales y nuestras actividades autóctonas de nuestro Estado. El día de hoy estamos en nuestra primera gala presentación por parte del programa Tierra Tachirense de la coordinación de programas de la Fundación Familia Tachirense donde estaremos llevando a cabo un canto a Jesús. Tierra Tachirense le canta a Jesús, se ha denominado la actividad donde aproximadamente 300 niños de 11 escuelas estadales están presentes el día de hoy. Estaremos desarrollando pues esta hermosa actividad en la Catedral de nuestra ciudad. Las escuelas presentes son la Ramón Buenadora, la Perpetuo Socorro, Juan Germán Rocio, Mariscal Sucre, la Gualda de Márquez, Don Timoteo Chacón, Menka Leone, Ramón Vivas Gómez, Manuel Felipe Rujeles, Colegio Monseñor San Miguel y Luis Ramírez Chacón. En esta ocasión bueno estaremos desarrollando este hermoso programa que es un mensaje a la paz, un mensaje a la tranquilidad, al sosiego de nuestra ciudad, de nuestra gente y en conmemoración pues una vez más a esta fecha cercana que es donde celebramos un día más de nuestra hermosa ciudad San Cristóbal. Noticias del Táchira